Bienvenidos más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente hoy os traigo muy buenas noticias, pero muy buenas. Cuatro resoluciones demoledoras, pero demoledoras, contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez del Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno. Y me diréis que quizá eso no es tan importante. Sí, es muy, muy, muy importante porque esas resoluciones se refieren a los temas que están subyúdice, es decir, a esos temas que están ahora mismo en los tribunales, tanto por parte de Pedro Sánchez, en el Tribunal Supremo, por malversación de fondos públicos, como donde el juez Peinado, en el Juzgado 41, que somos acusación popular, que ya lo sabéis, también por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados. Bueno, pues sobre esos mismos asuntos ha dictado unas resoluciones demoledoras que, por supuesto, influyen en los procedimientos judiciales. Pues vamos a verlo ahora porque es realmente, realmente importante y positivo. ¡Vamos a ello! Bueno, pues hoy os traigo buenas noticias. Me gusta traer buenas noticias porque habitualmente, últimamente, pues no traigo más que malas noticias y es algo que me desagrada. Como siempre, lo primero de todo, agradeceros que estéis ahí, que veáis mis vídeos y, bueno, que me dejéis comentarios para ver qué es lo que, bueno, pensáis de todo esto vosotros. Y el like que os pido siempre. Fijaos, supongo que igual algunos no sabéis lo que es el Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno. Y, bueno, para que sepáis un poco lo que es, es un organismo independiente que se encarga de promover la transparencia de la actividad pública y de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad del gobierno. Es que es obligatorio. La ley de transparencia les obliga a esa transparencia. Esto que dice Pedro Sánchez de la regeneración democrática y luego incumplen reiteradamente la transparencia. Total y reiteradamente. Ya os digo, resoluciones 4 que os dejo abajo, el enlace, en las cuales se dice que se están ocultando flagrantemente los datos vulnerando la transparencia. Ha salido incluso en los periódicos, en algunos solo, en algunos solo. Fijaos, es una autoridad administrativa independiente. Una que hay independiente que Pedro Sánchez no ha conseguido colonizar. Y pretende salvaguardar, por supuesto, el ejercicio y el derecho a la información que tenemos los ciudadanos respecto al buen gobierno y a los gastos del dinero público. Fijaos, ha salido, por ejemplo, hoy en varios periódicos, como en El Correo, pero ya digo, es que hay pocos medios independientes, pero bueno. Y, por ejemplo, el titular del correo, Transparencia, zanja que el silencio del gobierno sobre las actividades de Begoña Gómez viola el derecho a la información pública. Bueno, así por lo menos lo han dicho, ¿no? Yo os voy a dejar abajo, como os digo, las resoluciones. Fijaos, las resoluciones son referentes a diferentes temas y temas importantes. Uno, os voy a decir las diferentes resoluciones y son las que están, yo os digo, juzgándose ahora mismo que soy acusación popular, por ejemplo, en el tema contra Begoña Gómez por tráfico de influencias o contra Pedro Sánchez también por malversación de fondos públicos. Bueno, espero que por esto no quiera ninguna fiscal también procesarme por informar de esto, porque ya sabéis que aquí en España, pues si informas, os puede pasar como a mí, que la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que revelo secretos. Bueno, esto no es secreto, esto está ahí, lo mismo que el otro también está donde estaba, pero bueno, es exactamente igual. A ver, se dice que en relación a la noticia publicada en prensa, esta es una de las resoluciones, relativa a que un portavoz de la Moncloa, preguntado por el confidencial, afirmó que no había ningún conflicto de intereses en los contratos firmados por Telefónica, Indra y Google con el máster del cual es directora Begoña Gómez, de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con esto, solicito copia de los convenios y dado el pronunciamiento efectuado por la Moncloa, en el sentido de que, por ser mujer del presidente del gobierno, doña Begoña Gómez, la afirmante de los meritados acuerdos firmados con responsables de la Universidad Complutense de Madrid, y dado que confiere a las manifestaciones realizadas condición de información pública, quiero copia de la documentación y que se especifique por qué no hay conflicto de intereses. Bueno, pues no os voy a dar mucho rollo con esto, por qué no hay conflicto de intereses por ser la mujer del presidente del gobierno, bueno, no os quiero dar mucho el rollo con esto, porque os dejo abajo el enlace, pero lo que concluye al final el Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno es que se entiende que a pesar de esta reclamación, lo que ha hecho el gobierno es ocultar la información, no se ha dado la información al respecto, no se ha dado, aunque había obligación de darlo en un plazo legalmente establecido y no se ha hecho. Otro de los asuntos por los cuales también se ha reclamado, esto es importante, vuelvo a insistir, porque esto es lo mismo que se está juzgando y se está ocultando también aquí ante el Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno, se está ocultando, se está ocultando y es público y han salido las resoluciones y por eso es tan importante. En este caso es sobre los viajes realizados en Falcon a República Dominicana. Sabéis el tema de la República Dominicana y no quiero hablar más porque ya bastante he hablado y bastante sabéis que he dicho y no se puede decir demasiado, pero la cuestión es que se han hecho viajes Falcon, según se ha preguntado, viajes en el Falcon, muchos más de los que constan en la página web Falcon Despega y por tanto el solicitante pide cuáles son esos viajes y por qué se han hecho tantos vuelos y por quién a la República Dominicana. Bueno, pues lo que se viene a decir por el Consejo, lo mismo que anteriormente, es que esto se oculta por parte del Gobierno y no se está diciendo la información que se le está solicitando y se estima, por tanto, la reclamación del solicitante. Y se dice por eso que, de acuerdo a la ley de transparencia, el Gobierno debería haber dado esta información a quien se la solicitó, pero no se ha hecho. Importante también porque esto, se ha solicitado esta prueba también en un procedimiento por una de las partes para saber por qué se han hecho tantos viajes a República Dominicana y si Begoña Gómez ha ido en Falcon a República Dominicana, porque es un tema que se está investigando. Y luego, la siguiente resolución es una resolución referente a los gastos del libro, de la presentación del libro, los gastos públicos de la presentación del libro de Pedro Sánchez. Sabéis que yo presenté una querella por esto mismo, por malversación, porque para mí es una malversación clarísima la utilización de recursos públicos para fines privados. Bueno, es lo que dice el Código Penal, no es que lo diga yo, ¿no? Y lo que ha hecho, al final, aquí lo que ha realizado el presidente del Gobierno es utilizar medios públicos, son la página de la Moncloa, cámaras, etc., para fines privados como son promocionar un libro privado suyo con el cual obtiene claros beneficios, los beneficios que además constan en la propia página del Congreso, donde está que son 40.000 euros. Bueno, eso es lo que ha declarado, 40.000 euros de venta de libros, pero claro, se hace la promoción con dinero público. Bueno, pues se dice lo mismo, que no se ha informado correctamente de lo que se ha solicitado y que, por tanto, pues hay una ocultación y el Consejo de Transparencia estima que el Gobierno no ha informado, a pesar de estar obligado de esto. Es importante porque después de mi querella, que ciertamente se desestimó en el Tribunal Supremo, aunque lo recurrí, hay dos resoluciones, se ha presentado otra. Hay otra que ha presentado otra parte, no recuerdo ahora mismo quién es, aportando aún más información y más datos que la mía, porque después se han sabido más cosas y más gastos que han ido surgiendo a raíz de esa presentación de ese libro. Por tanto, esto está en el Tribunal Supremo y es importante que el Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno diga que se está ocultando esta información. Y ya, por último, la cuarta resolución es una resolución referente a los viajes, que sabéis que ya hemos hablado de ello también en este canal, a Ghana, de la esposa del presidente del Gobierno de España. Y por eso se solicitó copia de las comunicaciones existentes en presidencia del Gobierno con la Embajada de Ghana y la relación de viajes oficiales del presidente del Gobierno con su esposa a Ghana, medios de transporte empleados, y motivo de dichos desplazamientos, así como la relación de medios de transporte oficiales empleados por la mujer del presidente del Gobierno en viajes a Ghana desde 2019, así como los gastos y utilización del avión Falcon para ello. Pues en este caso también, lo mismo que anteriormente resuelve el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el Gobierno oculta la información, oculta la información aunque está obligado a darla al ciudadano que la ha solicitado. Por tanto, tenemos cuatro resoluciones de cuatro temas muy importantes del Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno, temas que están ahora mismo en los tribunales y, aunque esto no supone una sanción para el Gobierno, obviamente, esto sí supone una prueba más de que ellos están ocultando información, de que están ocultando todo esto, de que no quieren dar esa información. Y si no quieren dar la información, lo mismo que no han querido declarar ni Begoña Gómez ni Pedro Sánchez, cuando se les ha preguntado, pues esto es por algo. Cuando no tienes nada que ocultar, tú respondes, tú respondes, pero cuando tú tienes algo que ocultar, te callas. Yo creo que eso es algo bastante evidente, porque yo estuve allí, yo estuve cuando fue Begoña Gómez las dos veces a declarar y no quiso declarar, no quiso responder a una sola pregunta. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no respondes? Si a mí me preguntan, porque ya sabéis que ha pedido mi investigación, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha pedido por hablar, por informaros a vosotros de lo que pasa. Si pide mi investigación, piden mi declaración, voy a hablar. Es que no voy a callar, es que no me voy a callar. Es que igual lo que tienen que hacer es callarme. ¿Por qué? Porque tengo que decir lo que tengo que decir porque lo que he hecho está bien. Ahora, uy, si lo que has hecho está mal, igual lo que quieres es callarte, ¿no? Para que no te pillen, digo yo, ¿no? Esa es la, para mí es una cuestión que es bastante importante y que hay que valorar, ¿no? Por eso, por eso en su momento, pues bueno, sabéis que salió en los medios de comunicación que el juez Peinado había dicho que el silencio sí tenía un significado. Yo también creo que el silencio tiene un significado. A mí me parece que sí, vuelve a insistir. El que no tiene nada que ocultar lo que hace es dar todas las explicaciones que se le soliciten. Y eso yo creo que es algo claro y evidente. Os pido el like como siempre, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos.